Llegaron los duro, red blade D57, reno 187, GR, hasta abajo Ella quiere que la coja le meta pa abajo, ella quiere que la coja le meta pa abajo Ella quiere que la coja le meta pa abajo, si te pone, 4 tú sabes que me la clavo Tú sabes que me la clavo, que le meto hasta abajo Tú sabes que me la clavo si se pone, 4 tú sabes que yo la parto Mami ponte 4 que te voy a viajar, yo te voy a dar como lo deseas Yo sé que te implica que te cojas y te metas la paleta En la cama tú te vuelves bien puti con la teta Teta, 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 teta En la cama tú te vuelves bien puti con la teta Ella quiere que la coja la meta pa abajo, ella quiere que la coja la meta pa abajo, si Mā Pola pone 쓰는 peinita ta' le daurellina Little Bearhinaumb Nacaracatin. Pátey yo una catinja. Tengo pa' de estilo doble filo flop aquiño. Baby tu eres bigotito como los de bingo. Con ese culito me voy pasando domingo. Con ese culito le tomamo' t'a los gringo. Ella quiere que la coisa le metta pa' bajo. Ella quiere que la cosa le metta pa' bajo. Ella quiere que la cosa le meta pa' bajo. Si te ponen cuando tu sabes que me la clamos. Ella quiere que la cosa le metta pa' bajo. Ella quiere que la cosa le metta pa' bajo. Ella quiere que la cosa le metta pa' bajo. Si te ponen cuando tu sabes que me la clama. Cuando entramos ya sabes quiénes somos, la baby quiere conmigo porque sabe que me la clavo, me la clavo, me la clavo. Y manito yo me voy pa' tabajo, una mala tú sabes que le meto como en una santa de 10, eso le hace creer una demonia conmigo, manito eso yo lo sé, yo lo sé, manito eso yo lo sé. Ando en el arte, siento dinero y con una diablo, ella quiere estar conmigo, está ligada, ando tabla, loquita quiere montarse pa' toda vuelta, estamos detrás del dinero y ella está envuelta. Ella quiere que la coja le meta pa' bajo, ella quiere que la coja le meta pa' bajo, ella quiere que la coja le meta pa' bajo, si te pone, cuando tú sabes que me la clavo, ella quiere que la coja le meta pa' bajo, ella quiere que la coja le meta pa' bajo, ella quiere que la coja le meta pa' bajo, si te pone, cuando tú sabes que me la clavo. Teta culo, 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 teta culo. Dame ese culo, mami.